El Gobierno Nacional, como hemos manifestado en las últimas semanas, respeta el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar, siempre y cuando sea de manera pacífica y respetuosa de la ley y los derechos de los demás. Por eso, rechazamos de manera enfática los actos vandálicos que han sufrido los sistemas integrados de transporte masivo del país, como Transmilenio en Bogotá, El Mío en Cali, Metrolínea en Bucaramanga y Megabus en Pereira. Vale la pena recordar que este tipo de acciones ponen en peligro a los ciudadanos que usan los servicios de transporte público y también a los operarios y a los funcionarios que apoyan su correcto funcionamiento, además de afectar los bienes públicos, lo que en definitiva perjudica a toda la ciudadanía. Los sistemas integrados de transporte masivo cumplen un papel fundamental para las ciudades, pues ayudan a movilizar a los ciudadanos que salen en medio de la pandemia a cumplir labores importantes para todos. También son fuente de trabajo para muchas familias que ven interrumpidas sus actividades cuando se presentan alteraciones en su funcionamiento. Por eso, hacemos un llamado reiterado a los ciudadanos a cuidar los bienes públicos y a protestar pacíficamente, sin afectar el servicio y la infraestructura de los sistemas, ni afectar a quienes los utilizan o los operan. Cualquier afectación a estos sistemas pone en peligro a los colombianos y desvirtúan la protesta. Los invito a que cuidemos los sistemas integrados de transporte masivo, que están ahí para ayudarnos a movilizarnos y además su infraestructura es de todos, siendo un patrimonio de las ciudades construido con mucho esfuerzo y compromiso conjuntamente por la Nación y los municipios.